Convencidos que es momento de inspirar, Santa Marta Positiva se une a esta actividad, la primera convención local JCI Santa Marta 2017, mejorar el mundo haciendo negocios. Nosotros los invitamos a que se queden conectados y disfrutar los mejores momentos de esta convención. Este es un espacio de la organización destinado para aquellos jóvenes que desean forjar un estilo de vida basado en el civismo, el emprendimiento y pues todas aquellas cosas positivas. El día de hoy estamos en la Universidad Antonio Nariño, sede troncal del Caribe. Tenemos nuestra jornada de capacitación llamada Learning Day, en el cual tendremos capacitación en Networking Trainer, todo lo que tiene que ver con marketing digital, emprendimiento social e innovación. Estamos aquí dictando un curso de Networking porque creemos que es una de las habilidades que necesitamos los jóvenes para crear cambios positivos en la sociedad. Una invitación bastante especial para que apoyen a JCI Santa Marta y las actividades que están haciendo, porque lo que se busca es crear una Santa Marta mejor. El potencial samario que se tiene hoy en día es supremamente alto a nivel de cultura, a nivel de emprendimiento, son muchos los espacios que se deben crear para así aunar esfuerzos y por supuesto sacar adelante el gran potencial con el que contamos en nuestra región, en nuestra casa, en Santa Marta. ¿Te vas inspirada de esto? 100% inspirada. Estuvimos hace poco en una charla con los panelistas que estuvieron de lujo la nómina de panelistas y bueno, las enseñanzas que nos dijeron a partir de sus proyectos, de cómo los colocaron en marcha, sus experiencias personales con el tema del marketing, el emprendimiento, sin duda alguna, pues el hashtag quedó bien marcado. Es momento de inspirar. Es momento de inspirar y ahora te toca a ti, es momento de inspirar a todos los que están conectados con Santa Marta Positiva, jóvenes como tú, que se vinculen a sus proyectos, al emprendimiento, a la innovación. Así es. A todos los jóvenes que nos vienen en este momento desde Santa Marta Positiva, pues la invitación es a que creen el vínculo desde sus posiciones como seres sociales y naturales en nuestra sociedad, a que encuentren ese vínculo con todo lo que es referente al marketing y al emprendimiento y que se motiven a seguir adelante en toda esta onda que es bien chévere. Lo hemos repetido muchas veces y se lo hemos compartido con ustedes porque estamos convencidos que es momento de inspirar. ¿Por qué deben inspirarse? ¿Por qué emprender? ¿Por qué innovar? Sí. Básicamente porque estamos viviendo una época en la que si no hacemos algo, nadie lo va a hacer. Estamos viviendo una época en que ya la competencia no solo va a ser entre las personas, sino también como las máquinas están reemplazando los trabajos. Es fundamental poner a funcionar el cerebro, la imaginación y la creatividad para poder tener el mundo que queremos tener y no dejar que estas sociedades decaigan o sean superadas por cosas que no queremos ver. Muchísimas gracias nuevamente por aceptar esta especial invitación. Ustedes se van a quedar muy pendientes porque si quieren tratar el tema de emprendimiento lo van a hacer a través de la fanpage Santa Marta Emprende. Sí, muy invitados todos a ingresar a Facebook, a Santa Marta Emprende y dejar un comentario, mandar un mensaje y nada, sumarse a la gran familia de Santa Marta Emprende y a través de Santa Marta Positiva también me parece genial, importantísima la iniciativa de ver las cosas desde su perspectiva positiva también porque a veces nos llenamos de malas noticias y eso nos hace que nos levantemos mucho más pesados que si nos podemos levantar con una sonrisa y una alegría. Así que felicidades a todos y bienvenidos a Emprende. Es algo muy motivada porque encontré personas que están haciendo lo mismo que yo en el tema del marketing e invitarlos a todos a aceptar estas nuevas estrategias, a que todos los amarios tengan el LinkedIn, que tengamos esa como Open Mind sobre las redes sociales sin miedo, invertir en ellas y bueno, seguir en estos espacios participando del J-Serie. Aprovechemos la oportunidad que reconocemos la importancia de inspirar para que usted se encargue de inspirar a los que están conectados con Santa Marta Positiva. Bueno, yo los invito a que nos inspiremos porque necesitamos un mundo mejor y porque yo todos los días me levanto con ganas de ser como un modelo a seguir de los estudiantes y me siento muy feliz cuando me dicen que han cambiado algún pensamiento por mí o que tienen un trabajo que les gusta por alguna cosa que empezamos en clase, los proyectos que tenemos en clase que son cuentas grandes o que les ayude su negocio. Entonces yo pienso que si todos empezamos a pensar en un aprendizaje colaborativo pues nos vamos a ayudar los unos a los otros y vamos a vivir mejor. El compromiso es aportarle a la construcción de un mundo mejor. Santa Marta Positiva, donde hablamos bien de tu ciudad. Es momento de inspirar Santa Marta Inspirar. Santa Marta Positiva Coast Santa Marta Positiva.